Música Yo me llamo Martino, yo Quique, yo soy Cris, yo Joaquín y somos la Pajara Ciclomensagería. La Pajara Ciclomensagería nace en septiembre y nace a raíz de la inquietud de varias compañeras, de varios couriers. Es un mundo pequeño y empezamos en un grupo motor de como 14 personas, luego se amplió, se redujo, se amplió otra vez, se redujo otra vez y aquí estamos. Y a partir de ahí hemos tenido un proceso con Mares Madrid para conformar una ciclomensagería que sea del mercado social y solidario y que además sea una alternativa para el reparto de comida en un principio aquí en Madrid. Nosotros damos un trato directo y empático con las personas y restaurantes y clientes con los que queremos colaborar. También es importante decir que somos una cooperativa, o sea, no tenemos un... nadie es dueño de esto, o sea, todos cooperamos y trabajamos para salir adelante juntas porque al final del día, pues este es nuestro proyecto y lo venimos trabajando precisamente porque creemos en un modelo social de la economía. Uno de nuestros objetivos principales, prioritarios, es dignificar ese sector bastante específico. Salir del modelo de la plataforma, de la grande plataforma digital, se caracterizan por utilizar una plataforma que es de código libre que viene gracias al apoyo de un colectivo francés que se llama CoopCycle, que ha desarrollado una herramienta y está desarrollando un proyecto para efectivamente crear un nuevo modelo, un nuevo modelo de trabajo. El principal trabajo que están haciendo es crear una herramienta, una plataforma y una aplicación y de alguna forma donarla a todas las iniciativas de pequeña escala locales en varias ciudades de Europa. Hay varias ya con las cuales están trabajando. Aquí en España seríamos las primeras a utilizar la plataforma de CoopCycle y encima las primeras a nivel europeo o quizás mundial a utilizar una plataforma de código libre para el reparto de comida de restaurante. Otra diferencia es que queremos trabajar, repartir comida y otros productos ecológicos con efectivamente restaurantes que trabajan comida ecológica, orgánica, vegana, vegetariana. Vivimos por y para la bici, ya no es que sea el medio de transporte más barato, sino que además te mantiene alegre, te mantiene bien, no solo a ti, sino al mundo entero. La bici es dura, pero bueno, la verdad es que también te hace estar mucho mejor. De hecho, cada uno disfruta de la bici a su manera. Somos un grupo de gente que se conoció por la bicicleta y es como, es un estilo de vida para nosotros. No es como que, o sea, está ahí, es parte esencial. O sea, es que yo creo que determina hasta desde lo que nos ponemos nuestra ropa hasta cómo llegamos a nuestra casa, cómo vamos a un lugar, cómo nos tratamos, con quién nos juntamos. Y pues eso, o sea, es que... y también queremos que sea nuestro modo de trabajo. El que la bicicleta hoy en día, pues, es una alternativa muy viable para transportar, en este caso, como lo queremos nosotros, comida. No hay que dudarlo, es que la bicicleta es el medio más eficiente para moverse en la ciudad. Es el más ecológico, obviamente, y también a nivel de desplazamientos, sobre todo en el centro, por tramos corto-medianos, es la forma más rápida y eficiente de llevar algo, un objeto, una comida o algo, mucho más que el coche. Lo importante es entender que quien va en una bici tiene derecho a la seguridad social, a darse altos de paternidad y de maternidad, que tiene derecho a poder llegar a fin de mes sin estar pensando qué voy a comer mañana, que tiene derecho a, pues, a un seguro, a que si te accidentas, que te puedas dar de baja, te quebraste, lo que sea, que puedas llevar rehabilitación. O sea, porque también es parte de nuestro trabajo y son riesgos que asumimos, pero que tenemos derecho a cubrirlos, como cualquier otro ser humano. El reto más grande ahí es concienciar a la gente de que pagando el 1.90 del Iberú, por ejemplo, no, o sea, eso no se cumple.